Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rapedez de Anaria Flores. Bienvenido a un nuevo Testtal. Bienvenido o bienvenida a un nuevo Testtal. Realmente, en esta oportunidad vamos a hablar de una solución que es la Insurbi, en pocas palabras, pero particularmente vamos a hablar de utilizar la Insurbi para temas democráticos, o sea, elecciones populares o votaciones. Así que no te pierdas este video. Bueno, bueno, manos a la obra. Antes que nada, si no sabes qué es la Insurbi, la Insurbi es una plataforma de encuestas tipo Google Forms, tipo Microsoft Forms, tipo Jet Forms, bueno, etc., pero enfocado a realizar encuestas avanzadas o progresivas. ¿Qué significa encuestas progresivas? Son aquellas encuestas que, de acuerdo a una calificación, a un tipo de pregunta, a un tipo de contenido, a un tipo de respuesta, bueno, con base en varios aspectos, así mismo se va estructurando las preguntas que le va realizando. En esta oportunidad vamos a ver netamente a la Insurbi como alternativa para utilizarlo en temas de elecciones o temas electorales. Tienen en cuenta varios aspectos, como por ejemplo, la auditoría del software. Las capacidades, obviamente sabemos que la Insurbi es una solución open source, pues tiene capacidades de auditoría, o sea, cualquier empresa puede venir a auditar el código y evitarse pronto problemas legales o de manifiestos en los cuales se presentan con el software privativo. Cifrado de respuestas y privacidad reforzada. Una de las ventajas que tiene la Insurbi respecto a eso es que permite, si fuera la respuesta de las personas, más adelante lo vamos a ver, planificación de votaciones, podemos planificar el rango de fechas en donde se va a realizar esas votaciones con fechas y horas, acceso controlado, votos anónimos realmente, y pues sí hay unos aspectos procedimentales y de infraestructura que siempre hay que tener en cuenta. Obviamente la Insurbi no te va a solucionar todo de una vez para un tema electoral. ¿Puedes utilizarlo? Sí, puedes utilizarlo en partidos políticos en donde se haga las votaciones para quiénes son los que van a ser en sus próximos candidatos, o en aquellos partidos donde hacen listas cerradas también votan, pues para saber quiénes son los candidatos o los representantes del partido en el Congreso, en el Senado, etcétera, ¿no? Entonces debemos también tener en cuenta temas adicionales como que la desconexión esté descifrada, que tenga conexión por VPN, que no sea público el acceso a esta solución, restricción de acceso por IPs, o sea, una cantidad de procedimientos adicionales que debemos de tener en cuenta para prevenir obviamente el fraude electoral. Cabe resaltar que eso todavía no está normalizado, pero poco a poco hemos ido avanzando a nivel regulatorio en ello. Antes no teníamos regulación para la inteligencia artificial y ya se está empezando a debatir al respecto. Antes no teníamos regulación para algunos aspectos de ciberseguridad, hoy en día ya se está legislando. Son temas que pues obviamente requieren evolución, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver acá la Insurbi, ya te invito a ver este artículo que tenemos publicado en nuestro sitio web. Entonces, ese es el requerimiento. El requerimiento es, solo un grupo de personas puede votar. Entonces, tenemos una base de datos de usuarios a los cuales, o ciudadanos, a los cuales pueden llegar a generar la votación, o sea, votar por un candidato. Entonces, ese grupo cerrado de personas son los únicos autorizados para votar. Eso es el primer requerimiento. El segundo, solo se permite desde un sitio, desde una locación física, digamos, con la dirección IP, con un, no sé, con una conexión a internet a través de VPN, etc. Solo se permite un rango de tiempo. Las votaciones se abran a las 7 de la mañana y se cierran a las 6 de la tarde. Respuestas anónimas. Aunque debe tener la base de datos asociada para que las personas puedan votar, no puedo relacionar, porque el voto es privado y anónimo, ¿no? Entonces, no puedo relacionar, no se me tiene permitido relacionar quién votó por quién. ¿Listo? Respuestas cifradas. Que si alguien ingresa a la base de datos por consola o por debajo en el servidor, pues nadie puede ver quién votó por quién. Y adicional a eso, tampoco puede ver quién, cuál es el candidato, la opción del candidato elegida. Para que no se haga un DBA o no se haga un ataque que ponga en duda la integridad de la información allí almacenada, que no ha sido modificada, ¿no? Y por último, envío de toques de SMS, aunque con la Insurbit no lo vamos a hacer, porque la Insurbit tiene un plugin de pago realmente para enviar los SMS, ¿pero por qué? Porque se está optando también por los SMS. En un trasfondo natural de unas elecciones, ¿qué hacen? Tenemos unas mesas de votación en donde hay unos jurados de votación, donde también hay unos testigos electorales. Entonces, ¿qué pasa? Llega la persona con su cédula, lo registran, ¿cierto? Lo registran en un formulario, normalmente lo hacen a mano, pero lo registran a través de un formulario, una tablet, con los datos de la persona, su correo electrónico y su número de celular. Cuando ingresa su número de celular, inmediatamente le envían un token, y ese token le da la potestad para que la persona pueda votar en la tablet. Si no tiene ese token en ese preciso momento, pues no tiene ningún token para abrir el formulario para poder votar. Ese es el objetivo, nuevamente. Eso es un plugin de pago que en esta oportunidad no vamos a ver, vamos a ver solamente esto. Bueno, antes que nada, entonces tenemos ya una encuesta creada. Vamos a verla acá. Vamos a encontrarnos que es la Comisión Nacional Electoral de Utopía. Tenemos a Homer Simpson, a Condorito, tenemos a Kakaroto. Homero, qué pena. A Kakaroto, y obviamente por la normativa, el voto en blanco es una opción. Entonces, teniendo esto, ¿qué debemos de garantizar primero? Según las políticas, me dice, solo un grupo de personas puede votar. O sea, yo voy a cargar la base de datos, ¿cierto? Entonces, acá en la Insub me permite participantes de la encuesta y yo selecciono quiénes son las personas que van a poder votar. Yo previamente he cargado un solo participante. Obviamente, acá se puede cargar de manera manual o de forma semi-automatizada, digámoslo. ¿Por qué? Porque yo pudo habilitar la opción de registro. Vamos a ver, publicación y control de acceso, parámetro de compilación de encuestados, permitir registro público. Y lo que va a hacer esto, permitir registro público, es el formulario que yo te decía. O sea, que el jurado de votación lo que va a hacer es, a través de una tabla, va a registrar a la persona para que pueda votar en esa mesa. ¿Vale? Entonces, ahí permitir registro público. Lo registro y paré de contar. No hay problema. Ahora, ¿cómo hacemos? En ese momento no lo va a activar porque no va a hacer esa parte, ese proceso de activar el registro público, ¿no? Bueno, démoslo hasta aquí. Entonces, ya hemos cargado la base de datos de participantes con su contraseña. Y acá la tenemos. ¿Listo? Excelente. Entonces, ahora procederamos a hacer, a activar la encuesta. En ese momento vamos a decirle que no, que sí, que sí, para capturar todo lo que va a hacer una encuesta cualquiera, de cualquier otra plataforma. Te captura la dirección IP, te captura los tiempos, te captura la fecha, la, acá le dice que no, todo. Entonces, vamos a dejarla así, para ver el ejemplo. Listo. Entonces, participantes de la encuesta, tenemos un participante que se le envió un token llamado QWERTY por SMS. Lo va a ejecutar en encuesta. En la tabla de votación escribo el token que me llegó. Digo continuar, va a votar por Cocori, por Condorito. Va a votar por Condorito. Listo, ya, ya se realizó el registro de votación. Si nos vamos por esta parte en respuestas, vemos que efectivamente ya han votado. Pero mire que yo en este preciso momento estoy viendo que alguien votó por Cocori, por Condorito, y adicional a eso me dice cuál fue el token. ¿Sí ven? O sea, me está asociando el voto a un ciudadano o a un votante. Esto no puede pasar. ¿Listo? Eso no puede pasar. Pero no solamente eso. Me registra la fecha cuando votó, etcétera, desde donde provino y la dirección IP desde donde realizó la votación y pues obviamente el candidato por el cual votó. Eso no puede pasar. Solamente me interesa el candidato. No me interesa el resto de información. Listo. Tenerlo en cuenta eso en el raíz. Solo permitir desde un sitio. Ya vamos a ver también eso. Entonces, quiero que tengas esto acá, este paréntesis que acabo de hacer sobre esta relación para que lo veamos más adelante. Listo. Tenerlo en cuenta. Ahora, me dice que solamente de un solo sitio. Voy a mirar cuál es mi dirección IP. No sé por qué no me cargó. Y yo acabo de ingresar a un pequeño plugin que me dice esto solamente de esta IP va a permitir el ingreso. Le digo guardar. ¿Qué va a pasar? El sistema solamente me va a dejar responder desde esta IP pública. Obviamente también están las IP LANs o las IP locales. Pero netamente solamente va a permitir desde esta IP pública acceder a este formulario. De resto, lo va a redireccionar al sitio web. Listo. Entonces, esta parte ya lo cumplimos. Ya lo cumplimos. Solo permitir en un rango de tiempo. Esa es la otra. ¿Dónde estás? ¿Qué te me hiciste? Acá está. Entonces, la otra es solamente permitir un rango de tiempo. Entonces, publicación, control y acceso. Fecha de inicio hoy. Digamos que a las 6 de la mañana se inició la votación. A las 7 de la mañana. 7, 0, 0. Y va a terminar hoy a las 18, 0, 0. Es el rango normal de votaciones. Obviamente van de acuerdo a cada política o a cada manifiesto que se realicen. Listo. Eso es lo que me interesa. Entonces, ya tendríamos un rango de fechas estipuladas para la votación. Ahora vienen las respuestas anónimas. No podemos relacionar quién votó por quién. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos acá. Vamos a parar la encuesta realmente. Vamos a dar la encuesta desactivada. Pues, obviamente, eso hasta ahora se está parametrizando. No tiene nada de producción todavía. Entonces, hasta que no se parametrice, pues, obviamente, no la hace a producción. Listo. Vamos a volver a activar. Pero en esta ocasión vamos a decir que sí a las respuestas anónimas. Él me dice una alerta. Él me dice, hey, ten en cuenta que las respuestas no van a estar asociadas a ninguna persona. Digo que sí. Acá digo que no. Digo que no. Acá digo que no. No, que sí y que no. Listo. Lo más anónimo que se pueda en este preciso momento. Y digo guardar y activar encuesta. Cambiar encuesta de manera restringida para que solamente las personas autorizadas puedan votar. Listo. Vamos a volver a ejecutar la encuesta. Y nuevamente la contraseña. Vamos a seleccionar en este momento a Homero Simpson. Y le digo enviar. Listo. Ya voté. Si me voy en esta oportunidad a las respuestas, vas a notar que ahora solamente me dice la semilla. La semilla realmente es algo de referencia, nada más. Si fue completado o no fue completado el lenguaje y por quien votó. Mira que ya no está asociando la semilla. Pero si yo voy a los participantes de la encuesta. Particularmente este participante que vamos a ver tiene algo particular. Es esto. Mira que él tiene varios usos restantes. Obviamente cada participante puede ser un solo uso. O sea, una sola votación. No más. Listo. Pues yo acá lo tengo 937 porque es el de prueba, ¿no? Entonces, si hubiera tenido uno, esto hubiera convertido en cero y no hubiera podido votar más. Hasta ahí le hubiera llegado su oportunidad de seguir votando. ¿Listo? Entonces, esta persona no está relacionada a las respuestas como nos damos cuenta. Entonces, ya sabemos que la persona o ya una persona votó. No sabemos quién votó. Si tuviéramos una base de datos grande, ¿no? Pues obviamente tenemos una base de datos de una sola persona y una sola votación. Pues ya sabemos de quién es. Bueno. Entonces, ya pasamos esto. No puede estar asociado. Y por último, las respuestas cifradas. Vamos a ver. Vamos a votar otra vez. Vamos a generar otra votación. Ejecutamos. Esta vez vamos a votar no por Homero, sino por Kakaroto. Porque ha salvado más de una vez nuestro mundo. Ya está salvando el universo entero. Bueno. Entonces, acá tenemos las respuestas. Acá tenemos Kakaroto y Homero Simpson. Sin ningún tipo de problema. También podemos ver las estadísticas. Ya voy el tema descifrado. Voy a activar todo esto. Solamente los completos. Y ya mostrar estadísticas. Esa es una la ventana también de la Insurbi. En tiempo real me va mostrando quién va obteniendo las respuestas. O quién va ganando las votaciones en este preciso momento. Pues las datos son una base de datos. Es más, se puede integrar con un Power BI. Con un Grafana. Pues para mostrar un Dashboard. Bueno. Entonces, listo. El siguiente es la base de datos. Entonces, acá tenemos nuestra encuesta. Y miren. Esto es lo que yo quiero llegar. A nivel de backend. Las personas. O un atacante. Que sea este servidor. Que pues obviamente el servidor tiene una cantidad de procedimientos. De auditorías. No una sola persona. O un equipo. Está el SysAdmin. Está el DBA. Está el sistema de monitoreo de FIN. Está obviamente los auditores. Todo debe estar acá pendiente de eso. Que nadie acceda y lo modifique. ¿No? Porque eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo mismo acá la interfaz Backoffice. Que nadie vaya a modificar las respuestas que están allí. Ya previamente almacenadas. Pero llénanos acá la parte del backend. Vamos a mirar algo. Mire que esto. Yo ya sé. Aunque no sé quién votó por estas personas. Sí podría actualizar este registro. Y darle más votos a otro candidato. ¿Sí? Ya sé que A1 es Homer Simpson. Homero Simpson. Y A3 es Kakaroto. Entonces yo sé que todos los que sean A3. Lo va a modificar 10.000 votos a A3. Y se los voy a pasar a A1. Puedo hacerlo. En este preciso momento. Porque estoy dentro de la base de datos. Ahora. ¿Cómo hago para yo restringir esto? No restringirlo. Sino ofuscarlo. Que no se note que por quién votaron. Entonces para ello yo tengo que nuevamente irme por acá. Ingreso acá. Ingreso acá nuevamente. Voy a parar nuevamente la encuesta. La voy a parar para poder activar la funcionalidad de descifrado. Vamos acá a estructura. A la pregunta. Modificamos la pregunta. Activamos encriptado. Le damos guardar. Mira que acá está encriptado. Acá están las opciones con sus fotografías. Etcétera. Es más. Hasta podemos colocarle un temporizador. Para que sabemos que una persona no se demora más de un minuto votando. Se demora 30 segundos. Podemos decir que 30 segundos se demora votando. Y si la persona en 30 segundos no se vota. Se da como voto anulado. Un ejemplo. Esas son ideas locas que me están apareciendo acá. Bueno. Entonces acá ya hemos activado la... El encriptado. Nos devolvemos acá a la parte de activar encuesta. Nuevamente. Lo mismo que hicimos antes. Anonimato 100%. Cambiar a modo restringido. Seleccionamos pues la base de datos de los participantes. Y volvemos a activar la encuesta. Lo volvemos a ejecutar. Excelente. Y ahora vamos a votar por Condorito. Que es A2. Y votemos por otra persona. Ahora votemos por Kakaroto. Y ahora votemos por Bote en Blanco. Obviamente en las tablas yo le puedo decir que automáticamente con la persona vote. Inmediatamente lo mande otra vez a la página de votación. Eso se puede hacer sin ningún tipo de problema. En este momento pues la estoy direccionando solamente a mi sitio web. Y ahora llegamos a Homero Simpson. No sé por quién voté por Bote. Y ya tenemos tres registros. Nos vamos acá a las respuestas. Vamos a notar que efectivamente tenemos tres votaciones. No están asociadas a nadie. Uno por Condorito. Otro por Kakaroto. Y otro por Homero Simpson. Y vamos a abrir acá nuevamente nuestra base de datos. Y vamos a notar que esto. Mira. Ya está ofuscado. O sea oculto. Ya está cifrado. Entonces las personas que accionan a la base de datos. No van a saber por quién votaron. ¿Sí? Entonces uy no. Acá ya no podemos hacer esta modificación. O sea si un atacante lo llega a realizar. Pues obviamente se puede dar sus mañas. Consultar. Bueno una cantidad de cosas. Para descifrar esa información. Y hacer los cambios masivos. Pero ya obviamente sería más complejo. Recuerda que a nivel de ciberseguridad. Siempre buscamos colocarle más trabas al atacante. Pues para reducir los riesgos de fuga de información. Alteración de los datos. Etcétera. Entonces con estas funcionalidades que nos está dando la Insurvy. Podemos dar cumplimiento en gran medida. A los requisitos de privacidad. En cuanto a los temas de votación. Cabe resaltar que hace aproximadamente también año y medio. Dos años. Si eso fue casi finalizando año. El dos mil veintiuno. La fundación Carisma. Sacó esta nota. Que nos pareció súper buena. Y es más. Fue la base que tomamos. Pues para elaborar este artículo. Lo cual manifiesta. Los riesgos de cada uno de los monedos de votación. Tanto los cien por ciento digitales. O electrónicos. Contra los cien por ciento físicos. Y pues obviamente contra los híbridos. Los que funcionan ambos. Los híbridos nos permiten hacer un mayor control. Y un mayor nivel de auditoría. Porque vamos a tener personas auditando diferentes ideologías políticas. O afinidades. Para pues evitar cualquier. Esto. Una cualquier alteración de esos sistemas. Entonces. Acá en este preciso momento. Ya nos estamos dando cuenta. Que con la Insurvy vamos a cumplir en gran medida. El tema de protección de datos. De manera restringida. Sin ningún tipo de problema. No creo que sea nada más. Cualquier duda que tengas. Ya sabes. Tener nuestro grupo de Telegram. O acá en los comentarios de nuestro video. O de este video. Pues podremos también dar las respuestas. Si tienes alguna inquietud. También nos puedes escribir. A través del formulario de contactos. En la empresa. O si quieres implementar la Insurvy. Para algún proyecto. Relacionados con votación. También. Con mucho gusto. Estamos dispuestos. Recuerda que somos partner oficiales de la Insurvy. Aquí en Colombia. No siendo más. Me despido. Espero que tengas un excelente día. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.